Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Hoy se vivió el gran estreno del reality de competencia Esto es Guerra, donde además de hacer la presentación de sus primeros competidores, también se conoció a los conductores, donde fue presentado por todo lo alto Cristian Rivero. Asimismo, el presentador de TV se sintió bastante feliz y asombrado del gran recibimiento que tuvo en América Televisión, donde además agradeció estar en esta nueva temporada del programa. Pero tú qué opinas, déjanos tu comentario Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional Hasta la próxima